Posible efecto colateral de haberse contagiado y haber desarrollado un cuadro grave de la enfermedad. Problemas vasculares que redundan en disfunción eréctil e incluso en un acortamiento del miembro viril. Vamos a preguntarle a un neurólogo, en este caso a Natalio Cruz. Doctor, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, Jorge. Si este podría ser efectivamente un efecto de haber pasado el COVID, insisto, con un cuadro grave. Eso sí, en un paciente joven, es un paciente joven de 30 años en Estados Unidos, que sí desarrolló la enfermedad con gravedad y que ahora se queja de este efecto. Sí, este es un paciente que pone en redes sociales este acortamiento, él realmente lo divulga. A mí particularmente me parece un efecto exagerado. Sí conocemos que hay una afectación, hay una afinidad de este virus por el testículo, hay una disminución de la producción de testosterona, hay una atrofia testicular y secundariamente afectación vascular que también puede dar problemas de erección. Y que sí que puede haber un problema de erección, puede haber una cierta fibrosis, incluso un pérdida de tamaño por falta de erección y por disminución de función testicular. Pero 4 centímetros realmente parece exagerado. Sí que, bueno, puede haber una, como decía, una disminución, pero parece, como digo, exagerado esa medición de 4 centímetros. Ese acortamiento de 4 centímetros. ¿Soluciones? ¿Caso anecdótico realmente, soluciones? Pues sí, efectivamente, cada vez recibimos más preguntas sobre falta de deseo, falta de líbido, apatía por el sexo después de haber sufrido COVID. Hay incluso trastornos de fertilidad. Recordemos que no es el único virus que afecta a los testículos. Una horquitis, por ejemplo, por el virus que da las paperas, también da problemas de fertilidad, problemas de esterilidad. Horquitis relacionadas con el COVID van a dar, como consecuencia, una disminución de la función testicular, tanto en su aspecto de fertilidad como de producción de andrógenos y, por tanto, de bajada. Sí que habrá que hacer un chequeo, unas determinaciones hormonales y, en su caso, podemos ayudar desde el punto de vista de la erección y podemos también ayudar desde el punto de vista de la producción hormonal. Consulten con su especialista, que se soñía decir antiguamente, doctor Cruz, que para eso están ustedes. Sí, yo diría, además, que, bueno, este es un motivo más. Yo creo que un motivo potente, interesante para los hombres, para no perder erección, para no perder testosterona. Un motivo más para actuar es la prevención. Vacúnense, vacúnense. Hay que prevenir, hay que prevenir estos síntomas. Y qué mejor motivo para muchos que mantener una buena salud sexual. Desde luego que sí. Para algo que es una bendición de la naturaleza, pues encima no le vamos a poner trabas. Gracias, doctor. Cuídese. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias.